Aquí agoniza dentro del pecho una ilusión Ando buscando en otros brazos un corazón Tu solo nombre llevo en mi mente todo es sufrir Busco un alivio, algún aliento para vivir Tú te quedaste adentro de mi pensamiento Y ya no te vas Hoy esa voz de arrullo Es solo un murmullo que no volverá Música Y tu perfume quedó en mis manos y se impregnó El bello ramo que en las mañanas yo te mandé Un viento helado se lo ha llevado todo perdí Tú te quedaste adentro de mi pensamiento Y ya no te vas Hoy esa voz de arrullo Es solo un murmullo Es solo un murmullo que no volverá Música 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 Música